Buenas tardes, bienvenidos a Cuéntamelo Ya, estamos felices de estar este miércoles con ustedes. Cien minutos, vamos a recordar cómo era la francesa. ¿Se acuerdan de aquella chiquitita que conquistó a todo México antes de la fama? Aquí se la vamos a presentar. Oigan, además les vamos a presentar a las que se supo reponer. ¿Cómo lo hizo? Con esta disciplina y este amor al trabajo. ¡Veniendo! 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 ¡Azúcar! ¡Azúcar! Chicos, estoy con Río Román. Pobre. Entonces... Este jueves recordaremos el nacimiento de Freddie Mercury revelando todos los secretos de este género. Además les vamos a contar del resurgimiento de una estrella, Michael Keaton, un mexicano, tuvo mucho que ver, ¿eh? Y en el agarrón musical pondremos frente a frente a los éxitos de Queen contra las mejores roles. Nos vemos este jueves en Punto de la Una. ¡Cuéntamelo ya! ¡Veniendo! 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 No, 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 no.